Cancerbero, puto nombre tan raro cabrón, además quien puta le importa saber quien tu eres mamabicho Si aquí lo que importa es que yo soy real hasta la muerte cabrón Ey, yo soy el dios de los cantantes, el mejor representante, tu nivel musical para enfrentarme no es bastante Tu eres un loco con escritura, soy dueño de las culturas y lo que diga va directo a la basura Tengo puta, tengo money, tengo fama y probablemente tengo a tu mujer en mi cama Tengo un escuadrón de lobo para darte con la solta, así que lo que tu digas cabrón a mi no me importa cabrón Las putas me veneran como el papa, esta es la muerte tuya y de aquí tu no te escapa Nunca superara lo que yo he dicho, Cancerbero hijo de puta, ustedes tienen que mamarme el bicho Tú en el infierno peleando con Lucifer, yo estoy en la cama tuya cogiendo con tu mujer Tú no metes cabra, que tu vas a hacer, si yo saco la Ford y te juro que te hago desaparecer Yo soy el tío del trap y en el rap que ni se diga, yo mando la liga, yo a ti yo te veo como una hormiga Me miras para arriba, a mi tu no me derribas, te meto un tiro en la frente y yo los otros en la barriga Cabrón, tu tienes que hacerme los mandados, yo me cago en Lucifer cuando yo vaya para aquel lado Y aquí yo soy real hasta la muerte, bebecita, se rumora que cuando tu chica me escucha se excita Soy el dios de las putas, las perras, las diablas, nos vamos para el infierno, hace una fiesta en la tiniebla En este mundo me alaba la gente, ¿quién carajo es Cancerbero? Hace rato te borraron de tu mente, cabrón Oye, te juro que me cago en ti, mamá, bicho, yo soy el dios del trap, la nueva religión, hijo de puta Yo soy el pastor, la puta, los tigres y los niños me veneran a mí ¿Quién coño eres tú, cabrón? Real hasta la muerte Tú no te cagas en la madre de nadie Cuando tú la cagas es cuando abres el hocico Porque tus palabras no son más que cremento Es el title, yeah Yo no vengo a hablar de puta De problema ni de chavo Si me meto en esta línea con dos palabras te acabo Más bien yo vine a darte una lección Tu cerebro está atrasado y necesita una puta renovación Pues vamos a la acción, hace falta darle una lección A estos ineptos que tienen nublada la visión Tú piensas que estoy en competición Y lo que quiero es mostrarle que entre usted y yo no hay comparación Ey, te voy a decir pase lo que pase Encima de los compases que usted tiene que ubicarse No piense que usted vino a compararse Lo que pasa es que el maestro siempre elige al más bruto pa' darle clase Toma, te juro que es una puta locura Que personas como tú sean la voz de la cultura Contalos en idades sin censura Cualquier persona con una mente sabe que tus letras son basura Los tigres para chamacos que no han despertado el caco Y solo piensan en tabaco, mujeres, droga y atraco Porque los hombres cobardes le tienen miedo a la acción Y eligen el camino más fácil que la perdición Los hombres reales piensan en superación Lo tuyo es vender un sueño y atrapar en la ilusión De que todo se trata sobre perseguir vagina La mentira más grande con la que tú lo contaminas Te digo la verdad, tu mentira no me apaga Ustedes dicen ser gansel y sus mentiras se la tragan Tú eres hembra como Lady Gaga Le fronteas a los fans y ante los gobiernos y la poli te cagas Tú eres un tonto pero entiendes lo que hablo Tú eres el camino que lo conduce hasta el diablo Envenenados desde la infancia En vez de inspirarlo a estudiarlo, inspiras a la ignorancia Y es que no hay forma de que tú me lo discutas Si pongo una canción tuya se termina la disputa Lo digo claro y de forma tuta Si usted tiene una hija definitivamente será una puta Whatsapp, Whatsapp maniga Compararte conmigo es como escupir pa' arriba Contigo desperdicio mi saliva Tú eres como el cáncer de la sociedad Faltaba que lo diga Yo te regalo mi conocimiento Los hombres sabios y culto no se basan en insultos Cultura que disuelve tu basura Si quieres salvar a un hombre enséñalo a caminar en la lectura Si no es de sexo tú no pegas una rola Hace falta un movimiento, si, de raperos con bola Que los dejen luciendo como manco Si ponemos tus ideas en un libro tendrían un libro en blanco Nosotros somos Crecido Síguenos en todas nuestras redes sociales Este video llegó a ti gracias a Promociones CEDO Promociona tu música, negocio o sello aquí Y haz que miles y miles de personas lleguen a ti Quiero recomendarles este canal que me ha sacado muchísimas risas Pasen por él, denle su apoyo y déjenle saber que van de parte de Crecido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.